Hola, buenas a todos chavaraputados, aquí estamos en el canal informe, comentando informe y os vengo a hablar aquí del anuncio de Dessy, tú decides que bueno, pues que lo vi en la tele y que voy a mirar a Youtube, a ver si está y tal, y pues cuando yo lo vi en la tele, ha sido una hora que lo habían subido a Youtube, en el canal Dessy White. Y bueno, el anuncio pues es bastante simple y cortito, hace una chica con un vestido delante de un espejo y se mete un cojín por dentro del vestido en plan embarazada y hasta ahí todo bien, igual está emocionada con quedarse embarazada, de repente se lo quita y sale un plano de su mano con unos condones y con un alfiler furando el condón, te dice feliz día de la madre y te dice desigual, la vida es chula, desigual la vida es chula, pinchando condones por ahí, ¿sabes? ¿Qué cojones es esto, tíos? Increíble, bueno, cuando yo lo vi, es que mi primer comentario, sabéis que no os oí decir que tengo el primer comentario en ningún lado, pero bueno, la verdad es que sí, que el primer comentario llevaba 80 reproducciones y el primer comentario lo hice yo, por supuesto fue despectivo y les di dislike. En ese momento el vídeo tenía 80 reproducciones, 3 likes y ningún comentario, a la media hora o así, ya tenía, bueno, 15 o 30 mis likes por 8 likes, ¿no? Y ahora mismo el vídeo está en 500 reproducciones y tiene 34 me gusta y 392 no me gusta y un montonazo de comentarios que yo no sé si este vídeo supongo que lo dejaran en YouTube porque le da la puta gana porque lo que gustan es hype, pero espero que gracias a una campaña publicitaria tan rastrera, tan de enfermo mental y titando a gente que, 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 porque un vestido te queda bien embarazada vas a pinchar un condón, porque tú decides ser madre pichando un condón y engañando, te va a dejar embarazada, pero porque tú decides, porque la vida es chula, eh, gran spot señores de Vesigual, muy bien, gracias a esta gran campaña publicitaria, espero que os vaya bien a pique la empresa, colega, porque, no sé, pero, me parece, pero, la puta mierda de anuncio, que cojones, que mensaje quieres dar con eso, es que no lo entiendo, porque un vestido te queda bien embarazada, pincho un condón, porque ya me quiero quedar embarazada, sí o sí, eh, la otra parte de la pareja no cuenta, no, eso no cuenta, da igual, tú quieres ser madre, pincha condones, y da igual, después el tío no le digas nada, o todo lo contrario, como dicen por ahí en comentarios, claro, luego le pides la manutención, no sé, me parece muy vergonzoso, por eso hago este vídeo, para dejar mi opinión bien clara al respecto, y si no lo habíais visto, que le echéis un vistazo, no tenéis que poner el mismo título que tengo yo en este vídeo, eh, y espero vuestra opinión en comentarios al respecto, pero supongo que sea más o menos como la mía, porque es que no es normal, no es normal, porque, no puedes mandar mensajes, aparte de que los condones no solo son para evitar, eh, los embarazos, sino que son para evitar muchas enfermedades, que hay, eh, sexuales, ¿no?, de, como el sida, y algunas más, que no puede ser, si no, es que están pirando la olla, así de claro, que se les fue la pinza de cojones, así de claro, la vida es chula, ¿no?, pinchando condones por ahí, me cago en la hostia, es increíble, de verdad, increíble, ¿sabes? 400, 400, no me gustan, dislikes, de 500 reproducciones, y subiendo, veremos que hacen, si bloquean las puntuaciones, si los comentarios, si borran el vídeo, a ver, a borrar ese vídeo, basura, y la tele lo echan y todo, ala, ven a pichar condones por ahí, ala, que mensaje, no lo entiendo, es que espero que nadie os compre ropa, coño, espero que nadie os compre ropa, joder, es lo único que os merecéis, que os vaya a pique, la puta empresa, porque, que puta mierda de mensaje le dais a menores de edad, ven esta mierda y dicen, ah, estoy enamorado de este, y igual si, quiero un hijo de él, igual así consigo que se quede conmigo para tomar la vida, o que pase de ti como de la mierda, si te van a tomar por culo, a mí me hace gracia también lo que pone en la descripción del vídeo, que dice, después de lo sorprendente, tengo un plan, que son varios anuncios que hicieron, esta marca de ropa, y lo sorprendente, no sé qué, hazlo por la mañana, y la rebelde, yo me atrevo, llama la historia más divertida de desigual, la historia más divertida de desigual es pinchar condones, y encima decir feliz día de la madre, tiene cojones el asunto, dice, una nueva ficción publicitaria en clave humorística para el día de la madre, ¿eh? ¿qué me estás contando? y encima en el mensaje, en el anuncio, en el vídeo, salen unas letras muy pequeñas, durante un tiempo muy cortito, dos, tres segundos, que de ficción publicitaria, no lo intentes en casa, no lo intentes en casa, dice, ¿qué me estás contando? en casa no, en el colegio sí, en la universidad sí que se puede intentar, en un motel también puedes pinchar condones, pero en casa no lo intentes, ¿sabes? porque es una ficción publicitaria, y lo único que os puedo decir es que entráis a los dos vídeos que tienen, y le dais dislike a los dos, que se lo merecen bien los dos vídeos, no puedo deciros nada más, porque es que es penoso, penoso, es que, a veces te quedas un poco así como diciendo, pero en serio, puede llegar alguien a ver esta mierda y decir, el visto bueno, ¿sabes? el jefe de la empresa, de esta marca de ropa, pues tendrá una empresa publicitaria, y mostrarán el anuncio, bueno, lo verán y dirán, sí, sí, este anuncio es malo, mazo, pinchar condones es la hostia, llevamos un montón de años, muchísimos años, luchando contra el sida, con este tipo de cosas, que es prevenir, ¿no? y tal, y viene gente, y de repente, para vender un puto vestido de mierda, hay que pinchar condones, feliz día de la madre, desigual, la vida, es chula, la vida es chula, no me alargo más, chavales, vuestra opinión, comentad, no sabéis, like, no olvides suscribiros para más vídeos, como yo siempre, para viciar.